Que fatalidad Eres mi héroe y mi villana Podría enloquecer Descifrando tu conspiración Muero por saber El desenlace de esta trama Comienza a anochecer Y el corazón va al descubierto Debo interpretar tus gritos Tus llamadas Tus caricias entrecortadas Y tus arranques de pasión Debo buscar dentro de tanto desperfecto La moraleja de este cuento Debo domar tu corazón En la oscuridad Son los instintos los que mandan ¿Qué más quieres romper? De corazones tienes colección Ya va a amanecer Y sigo en esta encrucijada Misterio de mujer Solo será cuestión de tiempo Debo interpretar tus gritos Tus llamadas Tus caricias entrecortadas Y tus arranques de pasión Debo buscar dentro de tanto desperfecto La moraleja de este cuento Yo debo domar tu corazón ¡Gracias! 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 Y debo de enterrar el filo de tu espada En los secretos de tu almohada Hasta que entiendas la lección Debo llegar al fondo Debo llegar al fondo De este desparpajo Que yo de esa no me rajo Hasta domar tu corazón